Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Comenzamos desde hoy una serie en esta sección del sí o no sobre los aspectos más polémicos del acuerdo de paz. Arranquemos con las últimas noticias. El cese bilateral del fuego abre, por supuesto, algunas preguntas. La más importante de ellas es si se logrará reducir efectivamente la violencia, sí o no. ¿Qué dice usted, profesor Jorge Restrepo, director del CERAC? Claro que sí, claro que sí se va a lograr reducir la violencia. En primer lugar, porque las FARC ya la ha reducido, es decir, ha demostrado que puede cumplir y que tiene comando y control. En segundo lugar, porque la fuerza pública va a poder redirigir todos esos enormes recursos que antes dedicaba a la confrontación en contra de otras amenazas, en particular del crimen organizado. En tercer lugar, porque va a haber monitoreo de la ciudadanía, pero también de la fuerza multinacional de las Naciones Unidas, de este componente internacional que va a estarlos monitoreando. Por todas estas razones, sí se va a reducir la violencia. Muy bien, senador Alfredo Rangel, ¿qué dice usted, sí o no? No, definitivamente no. El narcotráfico está aumentando en Colombia, las hectáreas sembradas de coca se duplicaron, la producción de cocaína se triplicó, los ingresos derivados del narcotráfico en pesos se quintuplicaron, las FARC son el principal cartel de la cocaína, así que esto sigue siendo e incrementándose una amenaza para la seguridad nacional. Son múltiples las denuncias de población rural y campesina sobre la persistencia de la extorsión en muchas regiones del país. Los veedores y verificadores del cese al fuego no están todavía sobre el terreno, estarán después de que se firme el acuerdo de paz. Así que este cese bilateral formal no es otra cosa, sino el permiso legal para que las FARC sigan extorsionando y sigan narcotraficando con el permiso legal y sin ningún tipo de riesgo ni de amenaza de que van a ser atacados o perseguidos por la fuerza pública. Aquí hay un punto interesante y lo plantea el senador Alfredo y es el que tiene que ver con los otros delitos. No solamente se trata de parar hostilidades, sino qué va a pasar con los otros delitos, profesor Restrepo. Todos esos delitos tienen que desaparecer al desaparecer la organización del narcotráfico. Y yo insisto en esto, es que el gran aporte que hace este acuerdo de paz es que logra borrar de un tajo esa que es la primera organización extorsionista del hemisferio. Tal vez no la primera organización narcotraficante. En eso tengo una gran diferencia. Pero lo más importante es que sin guerra no hay necesidad de cómo financiar la guerra. Sí, senador Rangel, ¿qué le responde? No, tenemos la sospecha fundada de que las FARC van a seguir delinquiendo, no van a desmovilizar todas sus estructuras, no van a entregar todas las armas, seguirán vinculadas al narcotráfico, no van a abandonar este negocio tan pulpito. Seguramente se van a esconder bajo la bandela o con los brazaletes del ELN, con las bandas criminales con las que tienen una asociación de tiempo atrás en el negocio del narcotráfico. Así que todas estas son puras incertidumbres y no podemos seguir, digamos, afirmarlo a pie juntillas que esto va a ser un aporte definitivo para la seguridad nacional. El narcotráfico va a seguirse incrementando porque los acuerdos de paz garantizan que no se va ni a fumigar ni a erradicar manualmente la coca. Hasta tanto no se cumplan los acuerdos de paz que pueden durar 10 años en cumplirse. Antes habrá mares de coca en el país. Una breve y última respuesta, profesor. Recordemos que los acuerdos de paz incluyen un capítulo especial para poder desmontar el narcotráfico y que las FARC se han comprometido a hacerlo. Y en este sentido no es una zanahoria, es en realidad un garrote el que ellos van a tener. Si no cumplen, no van a poder tener ningún beneficio en materia jurídica. Muy bien, ahí tienen ustedes dos opiniones diferentes. ¿Qué dicen hasta ahora nuestros oyentes y televidentes? ¿Sí o no? Gracias a todos. Sigan votando con nosotros en www.noticiasrcn.com, www.rcnradio.com y también estamos en Twitter, arroba noticiasrcn y arroba rcnradio. ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted.